Evita el exceso. La cosa es buscarle. Indio presenta. Este es el videocast del Baxter. Es 17 de septiembre del año 2010, un día después del Bicentenario de la Independencia de la República Mexicana y estamos en uno de los lugares más importantes para la cultura en México. Estamos hablando sin duda, en caso de que no se hayan percatado, en caso de que nunca hayan venido de Plaza Garibaldi, este lugar dedicado a la cultura, al mariachi y a la tomadera, donde grandes se han inspirado, se han enamorado con la música de los compositores más importantes que ha tenido el país. Y bueno, al parecer hay un museo del tequila y del mezcal trabajando, una escuela de mariachis. Eso es lo que vamos a averiguar hoy. Mi nombre es Baxter y voy a estar con ustedes durante estos minutos en el videocast de indio.com.mx, en donde la cosa es buscarle. Entre todas las ofertas de establecimientos que hay en Plaza Garibaldi, que miren que son muchas y vamos a ver varias de ellas, esta es una de las principales y lo suyo es venir a bailar. Hay tres pistas de baile y aquí se pueden encontrar las mejores orquestas de salsa, cumbia, merengue, hasta reggaetón, pues. Y esto empieza en la nochecita, ¿no? Digo, ahorita venimos de mañana, venimos a ver cómo quedó esto después de la fiesta nacional, pero tomen en cuenta y apunten durante su visita a Garibaldi que tienen que pasar por aquí. Hace una semana se llevó a cabo un suceso importante aquí en Garibaldi para la comida mexicana y es que, además de ser nombrada como Patrimonio Cultural de la Humanidad, la gastronomía mexicana, se hizo el taco más grande del mundo. Se rompió un récord, ya saben que nos encanta romper récords, y fue justamente aquí en la Plaza de Garibaldi. Este monumento diagonal tributo es al agave, es a la planta que le da sabor a México, que le da sabor a las noches y que probablemente signifique o haga que cobren significado las composiciones de José Alfredo, de José José o de Juan Gabriel, que noche con noche se interpretan aquí sin parar, una tras otra, ya sea con los mariachis, ya sea en las rocolas de los distintos lugares, o ya sea cantando a capela, ¿no? Cantando de Hidalgo. Y bueno, pues aquí les dejo esto. Esto también es lo que tiene México y es de lo que hay que sentirnos orgullosos. Si no, pues salud. Acompáñenlo con una chela. Están en el videocast de indio.com.mx. Esta imponente construcción es lo que en algún momento va a ser el museo del tequila y del mezcal. Habían, como todos los festejos del bicentenario, se habían propuesto abrirlo antes del 15 de septiembre para que esto estuviera listo. Hoy 17 no está. Vaya. Dicen que a finales de este mes estará y que va a ser una cosa increíble, que además de tener museo y de tener una parte cultural, va a tener una parte gastronómica, va a tener un restaurante donde probablemente van a encontrar uno de los mejores mezcales y tequilas de todo el país. Entonces, pues dense una vuelta, esténse atentos a las noticias, muy probablemente saldrá y pues veremos, veremos qué es lo que tienen para nosotros aquí en la Plaza Garibaldi. Desde los tiempos de Do Porfirio, esta plaza ha estado llena de vida y este es probablemente el lugar más icónico de todo Garibaldi. Se construyó en 1925 y lleva por nombre El Tenampa. Si ustedes entran, cosa que no van a hacer en este videocast porque tienen que entrar ustedes y conocerlo porque si no, no conocen México, pero si ustedes entran van a ver murales pintados a mano con tributos a los mejores compositores de la música mexicana. Van a ver, por supuesto, la tienda de souvenirs y muchas mesas de parejas declarándose amor, de parejas volviéndose a encontrar, personas solitarias escuchando la canción que pidieron y todo ese imaginario que en algún momento fue plasmado en el cine de oro en México. Muchas películas del cine mexicano, las que se presumen ahora, fueron grabadas aquí en Garibaldi y muchas locaciones fueron aquí en El Tenampa. Entonces, este es el lugar en donde sí, de plano, no pueden dejar de venir, al menos una vez en su vida. A pedir una rola, a cantarla, a llorarla y a beberla también. Y es así como en medio de estos tributos a los grandes compositores de la música mexicana llegamos al fin de esta entrega del videocast de indio.com.mx en donde la cosa es buscarle. Lo único que les puedo decir es vengan, no importa que no los amenderenten, vengan, conozcan Garibaldi y retómenlo. Ojalá las autoridades, pues, sí cumplan la promesa de que lo van a restaurar y, pues, por aquí nos vemos en alguna de esas, en alguna cantina, escuchando la canción que nosotros pedimos. Mi nombre fue Baxter, ya se los dije, pero de todos modos se los repito. Pásenla chido y no dejen de entrar a indio.com.mx ¡Bye! Evita el exceso. La cosa es buscarle. Indio presentó. Este fue el videocast del Baxter. Y ¿qué? ¿esto ry?